bienvenidos una vez más amigos a mi canal hoy vamos a preparar unos pedazitos de steak tenemos aquí 8 pedazitos de steak vamos a estar amarronando solamente con sal y pimienta entonces aquí tenemos la pimienta con la sal pero esta un poquito medio más gratis y tendremos que estar bonito más finito para que quede más más finito y lo podamos rellenar muy sabrosos y todos los kilos nos quedo vamos a estar agarrando un pedazito de steak y damos la pimienta a los dos lados vamos a dejarlo en un bol cubierto y que se repose en unos 20 minutos o media hora para que llegara buen sabor esto con la pura sal y la pimienta le damos buen sabor miren amigos así nos quedo nuestro marinado se permitan y vamos a estar poniendo en este tomadito tal sino a un pikir ya no en este tomadito para que llegara el minuto y la mascarilla es tan extraño en este tomadito que es muy buenísimo y la amistadito y la amistadito la amistadito que ya no podía en este tomadito y que vamos a la gente durante el día si amigo, se ha pasado un ajuste de meta esto lo vamos a hacer por tanto, el otro lado y el otro lado y el otro lado y el otro lado claro que si y el otro lado Havoc El otro lado Lo vamos a hacer cuando se conoce el medio Bien amigos, por acompañarnos de nuestro steak vamos a hacer unas calabahaguitas hierbas bien sabrosas y después vamos a hacer unas calabahaguitas cocinando con puro queso, pueden poner queso fresco, ramito de cilantro y poquitas hierbabuena y un pedo de cebolla y un diente de ajo. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar nuestras calabajitas, que ya las pueden cortar redentitos o como ustedes quieran, y nosotros vamos a estar colando un poquito y medio asesgado, que siga así. Igual nuestro, vamos a aplicar nuestra cebollita igual, ponemos nuestra cebollita en el trajo, vamos a aplicar un poquito. Vamos a aplicar nuestra cebolla. 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 Y ahora también vamos a aplicar nuestra cebolla. 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 Ya se lo podemos retirar Entonces aquí lo vamos a estar tapando Y esto lo vamos a dejar aquí por unos 8 minutos Con el fuego bien bajito Que esta bien lento para que se cocine Por vapor Mira amigos como nos quedo Nuestras calabajitas Con el queso bien revetido Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a estar sirviendo nuestra plata Mira amigos Así nos quedo nuestras calabajitas con queso Aquí tenemos los brijolitos que son con napales Estos brijolitos también deliciosos Entonces vamos a estar agarrando aquí Un tropeito de carne Y lo vamos a estar este Ahora si puede ser tanto de nuestra comida Así nos quedo nuestra calabajita Ya le vemos lo que nos quedo Un tropeito Aquí tenemos un tropeito de energía Y la harina Y vamos a estar agregando aquí A nuestra carnita Para que quede sabrosa Y la harina Que nos quedará Y ya está En una de lasta Esta que nos quedó Estamos atribuendo Este mantaje En un tropeito de la comida Este es un tropeito Y la de las tomas Y el tropeito de la comida De esta manera Y el tropeito de la comida que amigos, como los queros, con los queros deliciosos, este steak, me lo recomienden que lo hagan aquí, con unos gris bonitos, en la olla, en los palitos, que es delicioso amigos, pues muchísimas gracias amigos, por ver mis videos, espero que les haya gustado este video, y nos vemos en mas videos, muchísimas gracias, nada mas un poquito de platicamiento y una mas, esta delicioso, muchísimas gracias